Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el programa deportivo de Cable Baja TV, damos un inicio no sin antes dar un agradecimiento muy especial a nuestros patrocinadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pasado fin de semana se jugó un torneo de Villar de Solidaridad a Alejo Roballo, pues le habían robado su moto y se hizo un torneo de Villar donde vinieron grandes exponentes del Villar y se jugó en tres Villares diferentes, la gran final, y estuvieron 69 participantes de diferentes partes del país. Tenemos el campeón, recibió un millón de pesos y trofeo, Freddy Prieto, más conocido como Muelas, pero no Muelas el de aquí, sino Freddy Prieto, más conocido como Cocodrilo, Cocodrilo es que le dicen a ese señor. El subcampeón, 700 mil pesos y trofeo, Camilo Gómez, tercero, 350 mil y trofeo, tercero y cuarto, Juan Diego Orjuela y Esdeide Roballo. Del quinto al octavo, 120 mil y medalla, Fernando Belandia, David Cifuente, Jason González, William Ramírez. Del 8 al 16, medalla, Everson Pineda, David Belandia, Orlando Roballo, el ingeniero Salvador, Sergio Pacho, Alcibiades Briseño, Wilson Guisa, Brian Espejo, entre los mejores, entonces felicitaciones a los organizadores, que entre ellos estaba mi amigo Alcibiades Briseño, más conocido como Chícuca, que organizó este gran torneo, y veamos estas imágenes. Muy buenas tardes, aquí estamos reunidos en los villares de Huaté, tres villares que se llama el Villar Continental de Don Lucho Cristancho, el Villar Imperial de la Señora Gloria y del Señor Fabián, y el Villar del Señor Lozano. Estamos haciendo un torneito simultáneo, en los tres villares, para una obra de un amigo, que por cosas de la vida le robaron una moto, entonces los tres villares se reunieron y la organización también estaba regalándole el torneo para él. Viene gente de Chía, vienen invitados de Carupa, vienen invitados de Simijaca, vienen también invitados de Bogotá, hay mucha gente colaborando, Chiquinquirá, La Sabana, entonces estamos colaborándole aquí al Señor. Es un torneo donde se ven todas las categorías, los élites, la gente que tiene menos nivel, y estamos todos apoyando el deporte. Muy buenas tardes, mi nombre es David Cifuentes, jugador del municipio de Chía, Cundinamarca, de Club Villar Chía. Estoy acompañando a mis amigos de Guaté, este fin de semana, en el torneo que le está organizando al Cibes Briseño, a nuestro amigo Alejandro Roballo, y estamos, pues acá siempre venimos a acompañarnos, porque ellos también van allá a nuestro club, y esto se trata de algo recíproco, entonces nos colaboramos mucho, y la idea es hacer un bonito torneo, y que todo salga bien con nuestros amigos de Guaté. En su nubo se va a realizar un triatlón, y el profesor Edilson y el profesor Pedro nos van a contar de qué se trata. Hoy nos acompañan dos grandes amigos, dos deportistas, licenciados en educación física, que se les ha ocurrido una gran idea, hacer un triatlón, un triatlón aquí en Guaté, que no se había hecho, pero es una idea loca, pero bien deportistas. Edilson y Pedro, Pedro Gómez. Profesor, bienvenido al programa a Todo Pulmón. Muchísimas gracias, Juan Carlos, buenas tardes para todos. Cuéntenos un poquito, ¿de qué se trata este triatlón? Bueno, este triatlón lo vamos a organizar el 3 de marzo, en el Hotel Spa Rocas de Sunuá, que ha ubicado en la vía que conduce hacia la ciudad de Bogotá, al frente más exacta de la pista BMX, para las personas que de pronto no conocen el hotel como tal. El triatlón consiste, lógicamente, en sus tres pruebas principales, que es el tema de la natación, el tema del ciclismo y el tema del atletismo. Va a ser dentro de la zona privada del hotel como tal, básicamente son muy cortas las distancias. ¿Por qué razón? Queremos que no sólo los deportistas de alto rendimiento, sino que la comunidad que sale de pronto a montarse ciclas, llegue a San Luis o que va a cualquier parte aquí del municipio, tenga la iniciativa y pueda participar de este evento. Bueno, de todas maneras, es un gran evento, un triatlón, el paisaje es espectacular. Eso sí se lo garantizo, el paisaje de rocas de Sunuá es espectacular. El agua un poquito fría, pues obviamente estamos a una temperatura a 2.700 metros más cerca de las estrellas, pues obviamente el agüito va a ser un poquito fría en la natación, pero saca las calorías corriendo y montando bicicleta. Profesor, bienvenido al programa Ato de Pulmón. Cuéntenos, ¿cómo vamos a hacer para inscripciones y eso? Bueno, listo don Juan Carlos, pues para el tema de inscripciones, digamos que es abierta la categoría, es a partir de los 15 años, pueden inscribirse en hombres, mujeres y pues como dice mi compañero Pedro, lo ideal es que todas las personas que quieran y practiquen el deporte, pues reten su cuerpo y vayan a disfrutar de este triatlón. Bueno, las inscripciones valen 80.000 por persona, incluye pues la póliza de seguro y también tiene un refrigerio, cada deportista va a tener un número porque pues la prueba se va a tomar por tiempos. Los recorridos son los siguientes, vamos a arrancar con el tema de natación, la natación va a tener 60 metros de distancia y como lo dice mi profe, el profe Pedro es auxiliado debido a que van a haber dos cuerdas por los costados, en dado caso pues que el deportista se canse, pues puede tomarse un tiempo, cogerse la cuerda y avanzar hasta terminar la distancia en la natación. Después de esto sigue el ciclismo que tiene un recorrido de 2.5 kilómetros, que es de ciclomontañismo, va a ser prácticamente solo montaña, ahí llegamos, la dejan en un parqueadero y luego sigue el tema de atletismo que va a ser igual de 2.5 kilómetros para terminar el pasado los 5 kilómetros. Aparte de eso, pues van a estar personas calificadas en cada pista y pues lo ideal es que todas las personas que lo quieran hacer vengan, participen y pues reten su propio cuerpo. Bueno, a partir de eso también, pues queremos que todas las empresas grandes y pequeñas, pues se integren a este gran evento y pues estamos recibiendo el tema de patrocinio para que ellos nos apoyen y también poderles brindar publicidad a sus negocios. Bueno, se está haciendo una invitación a la empresa privada, a la empresa privada pues que se vincule a este gran evento y también la empresa privada puede mandar sus empleados, los que quieran. O sea, esto le sirve a la empresa para la actividad recreativa de la misma empresa, de lúdicas, actividades lúdicas de las empresas, esto es espectacular. Muy bueno, muy bueno. La primera vez que se hace un triatlón aquí en UAT, usted como le dice, de pronto los que no quieren, sepan nadar mucho, van a asistir, entonces de pronto Javier que es experto, nuestro camarógrafo es experto en natación, los 100 metros de cunclillas bajo tierra, él los nada, sí totalmente, Javier es experto, entonces ahí lo veremos compitiendo, eso corre y monta la bicicleta. Bueno, hablemos un poquito de la inscripción, bueno la inscripción vale 80 mil pesos, tiene que corre con refrigerio, la póliza de seguros, la gente, ¿cómo va a estar ahí, digamos, si en un caso, una emergencia, tenemos un plan de contingencia ahí en este caso? Bueno, en este caso contamos con gente calificada, como ya lo decía mi compañero, van a estar más que todo en el tema de la natación, que digamos que es el tema más complejo ahorita, más que todo porque pues obviamente estamos acá en tierra fría y es muy poca la persona que se atreve a meterse de pronto a un lago que no conoce, que va a estar ahí a la deriva, entonces sí, contamos uno pues con ese tema, con las cuerdas, con todo el tema de seguridad, las personas que van a estar ahí al pendiente de dado caso que llegue a pasar alguna cosa, que esperemos que no, porque pues todo marcha en orden. El tema de las inscripciones, bueno, sí, tiene pues su póliza seguro del tema de refrigerio, como ya lo habían comentado, también tiene una medalla de participación, esto pues es para incentivar a las personas a que participen. Fuera de esto, dependiendo pues la cantidad de participantes que tengamos, queremos dar un incentivo más y es premiar a los tres primeros puestos, obviamente para que ellos digan, bueno, sí, valió la pena, el esfuerzo, pero sí, una cosa es que de pronto se rete uno mismo, pero otra cosa es que también de pronto tenga ese incentivo de que tengo que llegar de primeras porque quiero ganar, entonces pues básicamente eso es lo que nosotros queremos, incentivar también a la gente y a toda la comunidad. Pues de todas maneras es un gran reto, una gran competencia, una gran competencia nueva, en el tiempo que yo llevo aquí, un triatlón no se había hecho, lo máximo que se había hecho eran legionarios, inclusive la misma pista de Peñamonte, algunas veces se hizo legionarios y después se pasó a Zunuá, donde son los eventos así grandes, pero un triatlón no se había hecho, entonces hay que hacer una invitación a toda la comunidad y yo sé que mucha gente de todo el país, más que todo aquí nomás de La Sabana, venir a hacer un triatlón aquí a Ubaté, les va a fascinar, les va a gustar porque es nuevo para ellos y a ellos les gusta esa actividad, esa aventura, estar en el verde que no tienen ellos en las grandes ciudades. Profesor, cuéntenos, ¿qué más tenemos para ese día? Bueno, otra cosita que nos faltó decir es el tema de hasta cuándo hay las fechas de inscripciones, hasta el último día es el 25 de febrero, para nosotros pues poder tener las pólizas de seguro de cada participante, pues básicamente los números de información o donde se pueden escribir es al 322-212-1157 o al 313-410-7854. Bueno, ustedes nos tienen que dar su nombre completo, la edad y más allá de eso, hay que llenar un formulario pequeño a las personas que son menores de edad, de los 18 a los 15 años, para que ellos firmen un poder de que ellos lo hacen por iniciativa propia y porque ellos lo quieren hacer bajo su responsabilidad. Estaríamos hablando de un consentimiento informado para que estas personas pues hacen este evento y saben de los riesgos que ocurren. Todo deporte tiene riesgos, todo, 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 inclusive bocho, los cinco huecos, moneda, trompo, o lo que sea, tiene su riesgo, este también tiene riesgo como todos los deportes. De todas maneras, profesores, los felicito, los felicito porque realmente es un gran evento, un evento nuevo en Nubalte de Treador, en Roca, de su Nubalte, el 3 de marzo de 2024. ¿A qué horas? ¿A qué horas arrancaría este evento? Bueno, el evento lo tenemos programado a partir de las 8 de la mañana. Básicamente, vamos a hacer algo, tema de comedia aeróbicos, una especie de calentamiento. Vamos a contar también con, de pronto, una enfermera para terminar todo el tema de en qué estado se encuentra la persona antes de iniciar la competencia, debidamente a que se va a exigir, ya como comentábamos, no es solo montar ciclas, sino pues son tres deportes que vienen en un solo día, en un solo momento, entonces necesitamos estar con las capacidades al 100%. Para el tema de inscripción, también se nos pasa, tenemos recepción de Neki y Bancolombia, para cualquier cosa, entonces ahí con los numeritos ustedes nos escriben y automáticamente les damos la información, la conciliación para que se necesita y todo el tema que necesitamos. Bueno, listo, entonces más fácil, Neki y Bancolombia, ahora es fácil la consignación a estas cuentas de Neki y Bancolombia. Lo que decía, antes del calentamiento, tensión arterial, cómo está de azúcar, esas cosas primordiales que se tienen que cuidar y los deportistas tienen que hacerlo. Los felicito, profes, deseándole la mejor de la suerte, con Javi estaremos ahí pendientes del evento, estaremos tratando de cubrir este gran evento, porque es un gran evento, un gran evento que realmente llama la atención, triatlón en Ubaté, nunca se había hecho, nunca lo había escuchado, pues veamos cómo se va a hacer. Profes, muchas gracias y ¿algo más que decir? No, que los esperamos con los brazos abiertos, esperamos que tengamos una gran acogida y bienvenidos. Bienvenidos, esto es para ustedes, para toda la gente de la provincia del Valle de Ubaté. Bueno, profe. No, pues, como lo decía mi compañero, la invitación es para que vengan, participen, todas las personas que les gusta el deporte y que los esperamos. Ojalá, pues, este sea el comienzo de aquí en adelante, en años siguientes, poder ir avanzando y hacer grandes eventos a nivel deportivo. Bueno, el deporte, el deporte en Ubaté realmente es espectacular. Un triatlón, un triatlón. Bueno, esperemos este triatlón. Y gracias por su atención y nos veremos allá en Rocas de Zunua. Nicolás Silva, un gran deportista del Valle de Ubaté, nos va a contar qué está sucediendo con él. Para nosotros es un placer tener a una promesa del fútbol del Valle de Ubaté aquí en nuestros estudios. Nicolás David Silva Cortés, más conocido como Nicolás Silva. Nicolás, bienvenido al programa A Todo Pulmón. Buenas tardes, un placer conocerlo. Bueno, para mí también es un gran placer conocerlo. Hoy, usted está aquí hoy y dentro de muy pronto va a ser famoso, porque los que vienen aquí a nuestro programa son famosos. Ya tenemos varios que han venido iniciando sus carreras y hoy en día son grandes como Giselle Natalia, como Camilo, como Néstor, como Ilvar, que estuvieron en nuestro programa los primeros días cuando arrancaron y ya son grandes. Usted va a ser grande. Bueno, Nicolás, hablemos un poquito de quién es Nicolás y qué hace Nicolás. Pues yo me llamo Nicolás Silva, tengo 13 años, juego fútbol, inicio acá en Ubaté, yo nací acá en Ubaté, entreno con Hernando Alarcón en la Academia Central Ubaté y pues en estos años he jugado y he representado a la academia. Bueno, él viene haciendo una carrera desde muy pequeño, una carrera de escuela. Por el contrario, lo que hicieron su padre, John Silva, que fue un gran jugador, el tío también fue un gran jugador. Ellos jugaron, como jugamos nosotros, de barriada, de potrero. Cambio, él viene de una escuela, una formación. Entonces trae la genética y trae el estudio de la formación. Trae grandes proyectos, ha estado en selecciones, ha hecho muchas cosas pese a su corte edad. A los 13 años ya ha hecho muchas cosas. Hablemos de la vida deportiva de Nicolás. Pues yo empecé a los 4 años en Borussia Dortmund, actualmente llamado Academia Central Ubaté. Y pues de ahí hemos jugado muchos torneos, Liga Cundinamarca, hemos ido a representar Ubaté a Medellín. Y ya pues las pruebas en la selección Cundinamarca y gracias a Dios que en esa selección Cundinamarca. Bueno, en la selección Cundinamarca, en el pasado torneo que se realizó, hizo un golazo. Un golazo de tiro libre, entró, hizo el gol y arregló el partido. Sí señor, gracias a Dios se me dio ese tiro libre. Y pues lo que me gusta hacer, goles y cobrarlos. Goles y cobrarlos. Bueno, hablemos un poquito de ese torneo. Bueno, pues eso se llama Interliga Sub-13. Y pues jugamos contra Guajira, Córdoba, Norte, Santander y Antioquia. Y pues los dos primeros los empatamos y ya los otros dos, pues no se nos dio y los dos los perdimos. Bueno, de todas maneras, en los partidos donde él participó, donde él jugó, ahí hubo gol. Y hubo gol por parte de Nicolás Silva. Porque de todas maneras está muy bien. Nicolás también tiene una gran noticia para nuestros televidentes. ¿Se va para España? Hablemos un poquito de eso. Sí, jugué un torneo con la Academia. Y entonces jugamos un torneo llamado Arrayanes en Bogotá. Y habían más de 4 mil jugadores. Y habían unos técnicos mirándonos a todos jugar. Y afortunadamente esos 4 mil jugadores quedé seleccionado por unas pruebas para ir a jugar a España. Y gracias a Dios me gané la beca del 70%. Bueno, ir a España con una beca del 70%. Grandioso. Hace falta el 30%. Entonces, hacemos un llamado a nuestros televidentes, porque yo sé que nos ven muchos, de que ayuden a este muchacho. No hace falta el 30% para irnos a España. Ir a España es muy costoso. Entonces, la empresa privada, el que se quiera vincular, nuestros patrocinadores, que están ahí pendientes de nosotros, de nuestro programa, apoyar a este muchacho, muchacho de UAT, de trascendencia, de hijos de UAT, futbolistas de profesión, podríamos decir, que está triunfando. El sub-13, está muy joven, tiene el techo todavía muy alto. Sí, hay que felicitarlo por lo que está haciendo. Yo lo vi jugar en los partidos con la selección Cundinamarca, donde yo he sido varias veces convocado, y relativamente le veo proyección a este muchacho. Entonces, ¿qué más que ser una invitación a todos nuestros televidentes para apoyar a este muchacho, para apoyar a Nicolás Silva? Acuerden de ese nombre, Nicolás Silva. Más adelante van a saber quién es Nicolás Silva, un gran jugador. Bueno, Nicolás, fuera de la ida a España, ¿qué más tenemos? Pues, afortunadamente, este año hay más torneos, y pues si me va bien en España, pues me quedo allá. Pero si no, pues me devuelvo a Colombia a seguir tratando de progresar en el fútbol. Bueno, en la época de nosotros, un jugador profesional salía a los 20 años, 25, 20 años, 22. Encontrar un pelado de 16, 17 años en un equipo profesional, eso era mejor dicho, ¿sí? Pero entonces, ahora es al contrario. Estos muchachos los cogen desde muy pequeños y les dan la escuela. Empiezan con escuela desde los 4 años, a los 13 años ya están proyectados equipos, a los 16 años ya tienen que estar en un equipo profesional, a los 18 ya tienen que haber jugado partidos profesionales. Entonces, tiene toda por delante, tiene toda una vida deportiva por delante. Entonces, vamos a hacer una invitación grandísima a todos nuestros televidentes. Sí, pues si me pueden hacer el grande favor de colaborarme, pues no es de que den toda la plata, sino una ayudita para yo ir a España a representar UAT y a la academia. Bueno, entonces una invitación. ¿A dónde, a qué número de teléfono se pueden comunicar? Se pueden comunicar al 322-205-6914 o al 311-201-8993. Bueno, esos son los números de teléfono. Y si no, pues llámenme, búsquenme, busquen aquí en el programa a todo pulmón de Cableba TV y yo los contacto con la familia, con John, con sus padres para que organicen. Entonces, los que quieran, los que quieran, la empresa privada puede aportar y dice, después más adelante dice, no, yo aporte ya cuando este muchacho esté en Selección Colombia, puede decir que aporte, que aporte y yo aporte para que él estuviera allá. Es algo que de a poquito, de a poquito, así de a grano en grano se llena el buche, así decía mi abuelita. Sí, y les hago la grande invitación de ir a jugar o a entrenar con la Academia Central UAT de Hernando Alarcón. Bueno, es una academia que lleva trayectoria, lleva sus días, lleva, no lleva de pronto los 10, 12, 14 años que llevan, otras llevan menos, pero es una gran academia que está sacando jugadores y más que todo el fútbol sala. En el fútbol sala tiene unos jugadores espectaculares, es campeón sub-15 y campeón sub-13 a nivel de Cundinamarca. Entonces, ese es el resultado que se ve de este trabajo que se presenta. ¿Por qué? Porque es que los niños a cierta edad tienen que hacer cualquier deporte, el deporte que sea. Si les gustó el fútbol, el microfútbol, háganlo, háganlo. Y aquí en UAT hay cómo hacerlo, hay academias, hay seis clubes o seis academias, seis escuelas, fuera de la escuela de la administración municipal, para que participen. Esta es una de las academias grandes del municipio de UAT que ya tiene trayectoria y ya tiene la cosecha de seis, siete años de trabajo, que podríamos decir de ocho años que llevan. Ya tiene la cosecha, él empezó a los cuatro, tiene trece, ya es selección Cundinamarca, con proyección, va a España. Entonces, eso es un buen trabajo. Bueno, Nicolás, lo felicito y última, ¿qué más desea decir? Que en España voy a llevar la bandera de UAT y de mi academia, y allá la voy a extender y unas fotos y un agradecimiento a los que me hayan colaborado. Bueno, entonces, ahí está el vitrinaje para ir a España, para que los conozcan. Bueno, Nicolás, lo felicito y esperemos que la empresa privada nos ayude, nos colabore con este gran muchacho que es un gran prospecto del microfútbol y del fútbol, del fútbol, más que todo del fútbol de UAT. Más adelante vendrán proyectos, vendrán las sub-20, ellos están ahí, en la cantera de lo que se está haciendo en UAT, UAT, la potencia en el fútbol. De pronto bajó un poquito en el momento, pero vamos a reiniciar y vamos a reactivar con estos muchachos que son realmente jóvenes. Gracias por su atención y esperamos tener muy pronta respuesta. Se inició la primera válida de la Copa Peñamonte de BMX, en la pista de Peñamonte, donde se presentaron más de 700 deportistas. Realmente espectacular la pista de Peñamonte. Veamos esta nota que hemos preparado. Hola amigos de A Todo Pulmón, mi nombre es Camilo Rodríguez. Estamos aquí corriendo la primera válida de la Copa Peñamonte 2024. Hoy ha sido un día bien productivo, vamos a correr ya a las semifinales, en la pista que ahorita recibió unas modificaciones muy buenas, colocándola a un nivel más profesional, a nivel de las pistas que hay internacionalmente y muchas de las que hay nacionalmente en este momento. Estamos muy contentos de tener una pista de este nivel, de este buen recorrido que tiene, tan cerca y poder entrenar aquí todos los días. Es un buen escenario para poder lograr entrenar y así prepararnos para las competencias nacionales e internacionales de este año. Hola amigos de Todo Pulmón, mi nombre es Santiago Marroquín. Nos encontramos acá en la pista BMX Peñamonte. Estamos disputando la primera válida de la Copa Peñamonte. Nos ha ido muy bien, ya estamos puestos a correr las semifinales. Muy contentos por esta pista, estos cambios, están muy buenas. Nada, disfrutar y pues dar lo mejor de cada uno. Buenas tardes, mi nombre es Ismael Rodríguez. Estoy compitiendo en Open Wheels. Acabamos de pasar a finales y muy contentos. Los cambios de la pista son excelentes. Nos exigen más, pero la pasamos delicioso, muy rico acá. Buenas tardes amigos de Todo Pulmón. Hoy fue un día de competencia. Queremos invitarlos a que vengan y prueben la nueva pista. Se le hicieron unas modificaciones, quedó más larga, más exigente, pero más bacana. Más juguetona quedó la pista. Entonces están todos invitados a que vengan y la prueben. Buenas tardes, soy Juan José Rubiano Treviño. Compito en la categoría de novatos. En la primera manga me fue bien, me fue segundo. En la segunda me fue primero. Y en la tercera me fue primero. La semifinal también quedé segundo. Y por los cambios de la pista siento que ha mejorado mucho el tema de lo que es muy lisa. Y el tema tercera y cuarta recta que quedaron súper, súper excelentes. Estamos apoyando el microfútbol femenino. Y el microfútbol femenino se hizo presente en la veleda de Soaga. Allá en un torneo nocturno, en torneo diurno. Pero se jugó en las horas de la noche estos grandes partidos en Soaga. Definitivamente espectacular. Estas niñas demuestran de qué están hechas realmente. Nos acompaña Brian Espejo, uno de los organizadores de este grandioso torneo aquí en la veleda de Soaga. Brian, bienvenido al programa A Todo Pulmón. Muchísimas gracias don Juan Carlos, A Todo Pulmón. Bienvenidos al escenario de Soaga, pues donde estamos realizando como tal el torneo de microfútbol. Viene siendo la categoría de activos masculino y femenino y obviamente veteranos. Bueno, también tenemos pensado incluir juvenil. Entonces, pero nada, pues la invitación es para que vengan, se integren, jueguen. Pues uno la pasa chévere y nada, siempre invitados acá. Un bonito escenario ya cubierto con muchas cosas, con muy buena alimentación, muy buenas personas. Y nada, agradecido que ustedes estén acá acompañando y gestionando pues el deporte, que es lo importante. Bueno, el deporte y el deporte de las veredas se está reactivando y en todos los escenarios deportivos lo están haciendo. Los felicito a ustedes porque organizar no es fácil, y en medio es un torneo. Y en estas categorías, masculino, activos que es la categoría élite, que podamos decir, las niñas en femenino que es general, la categoría de veteranos y obviamente lo que viene, la categoría juvenil, que es la que hay que seguir apoyando. Brian, lo felicito, que continúe con este gran torneo y esperamos estar aquí en finales. No, Juan Carlos, muchísimas gracias. En verdad, como vengo diciéndoles, sean bienvenidos siempre, siempre. Y pues gracias por gestionar y por dar el apoyo a las muchachas, al equipo que ustedes traen, que en verdad es muy bueno y nada, pues seguir motivándonos y seguir haciendo deporte, que es lo que uno necesita para la vida, ¿no? Y muchísimas gracias en verdad. Bueno, Brian, gracias. Y aquí estaremos en la vereda, aquí en la cancha de Soaga. Kelly Estrada, definitivamente una gran portera, la jugadora de la cancha el día de hoy, de tacón, de todo. Kelly, bienvenida al programa de Todo Pulmón. Buenas noches, don Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal el partido? ¿Intenso? Un partido duro, con unos rivales excelentes, pero bueno, dicen que los partidos no se ganan en el primero, sino en el segundo tiempo. Lo vimos todo, tapamos lo que más fuimos, mis compañeras súper organizadas y todo, un gran rival y grandes personas. Bueno, este torneo, estamos aquí en Soaga, en una vereda, aquí en un municipio de Boaté, ¿qué expectativas tenemos? No, pues la primera que todas, llegar a la final. Y si es posible, ganar la final. De resto, que todo sea secundario, con la ayuda de Dios. Bueno, ella piensa, llegar a la final y de resto, a divertirse, ¿qué es lo más importante? A divertirse y reír un rato, a veces pelear, pero bueno. Bueno, Kelly Estrada, jugadora de la cancha. Virle Aguilar, una gran jugadora, qué gran partido, bienvenida al programa a Todo Pulmón. Gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Bueno, un resumen de este partido. Súper calidoso, muy buenas jugadoras, la portera súper bien, mi portera igual, nuestra jugadora es súper. Qué partido tan chévere, bacano y que pues, que ninguna salió lesionada en este torneo. Bueno, esto se viene a divertir, a jugar y a gozársela, que es lo más hermoso. Claro que sí, esto es un deporte chévere para las mujeres, les invito a las muchachas que retomen el deporte femenino, que es lo más bonito del mundo que hay. Es el microfútbol, el deporte más bonito, que es donde se juega en todo rincón del país. Y obviamente aquí en un rinconcito de Uate, en la vereda de Sohaga, no puede estar. Y el buen microfútbol femenino, porque realmente se está viendo buen microfútbol. Sí, claro, aquí los invitamos a cualquier torneo, están invitados a todas las muchachas, directivos, están bienvenidos a Sohaga. Las puertas están abiertas. Bueno, las puertas abiertas aquí en Sohaga. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes con el equipo? Uy, ya llevamos dos años entrenando como compañeras y como jugadoras, y más como hermanas. Bueno, más que todo esto es una familia del microfútbol. La felicito y esperamos que lleguen a las finales. Muchas gracias y así es, nosotros lo esperamos con la lluvia de Dios. Nos acompaña el presidente de la Junta, don Luis Gordillo, un gran personaje. Don Luis, bienvenido al programa A Todo Pulmón. Muy buenas noches, gracias a Cabletre de Uguaté por estar aquí presente en la vereda de Sohaga. Su presencia me hace orgulloso que Uguaté conozca nuestra comunidad de Sohaga. Bueno, nosotros venimos aquí por este gran torneo. Es un gran torneo de microfútbol, tanto en el diurno como en el nocturno. El día de hoy bastante gente, a la gente le gusta y eso hay que apoyarlo. No, sí, claro. Siempre la Junta de Acción Comunal de Sohaga apoya el deporte. Gracias al coordinador Daniel Santana, que es compañero de la directiva, y organizador de campeonatos en un grupo de muchachos. Y la Junta siempre patrocina el deporte, la juventud y la integración. Aquí hay mucha gente de Lenguazaque, Volcán, Tausa, y participa. Ay, pues es un orgullo para estrenar este polideportivo que quedó en la anterior administración, gracias al diputado Julio Delgadillo y la alcalde Jaime Torres. Y estamos así, estrenándolo con este campeonato. Están estrenando el coliseo con este gran campeonato y definitivamente lo están haciendo muy bien. No, sí, buena participación y usted sabe que gracias a Dios, Sohaga, tenemos unas instalaciones muy amplias, tenemos parqueaderos invitados para que todos vengan aquí. Tenemos hasta Plaza de Toros para que los muchachos, los niños, mientras los adultos juegan aquí micro el campeonato, los niños tienen que divertir. Tenemos parques y bienvenidos a Sohaga, que aquí conozcan a Sohaga, que ya sé que Sohaga tiene una historia aquí hace rato por la cuestión taurina. Sí, señor, la afición taurina ha venido aquí a Sohaga, a esta hermosa Plaza de Toros. Una Plaza de Toros en una vereda, no es cualquier Plaza de Toros, es la Plaza de Sohaga y no en cualquier vereda hay una Plaza de Toros. Definitivamente, señor Gordillo, lo felicito por la gestión que hace con la comunidad, con la gente aquí de Sohaga y que continúe con estos grandes proyectos. Oye, a usted bienvenido, porque el tema periodístico y cable TV, esto es promocionar nuestras veredas y el deporte de noventa. Siempre Sohaga es bienvenido con brazos abiertos y muchas gracias en nombre de mi comunidad y mis compañeros de la Junta de Acción Comunal. Aquí los esperamos, muy próximamente estamos iniciando una obra, que es nuestra capilla. Llevamos 30 años soñando nuestra capilla, pero ya le dimos comienzo. Y si Dios quiere, en este mandato que me diera una oportunidad nuevamente en la comunidad, desde aquí al 2027, tener nuestra capilla ya terminada. Y muchas gracias por su presencia, señor Torres. Bueno, señor Gordillo, pues que así sea y ojalá, con la potencia y la fuerza del poder superior de mi Diosito, que se pueda hacer esa gran capilla. Y aquí estaremos en Sohaga. Don Lorenzo Calderón y su equipo de vikingos, como lo llaman Viking Vilas, hicieron un choctra y veamos esta aventura tan espectacular. Hola amigos, un saludo muy especial de parte de la Fundación Viking Vilas. Desde luego que nuestro saludo a Juan Carlos Torres, también al canal comunitario KWATV, que siempre está pendiente de estos eventos. Y pues no, decirles que hoy nos encontramos por acá realizando una actividad muy importante. Es un entrenamiento tipo short track. Esto con el fin de ir preparando a los chicos para la temporada. Y pues son, nos preguntarán, ¿pero qué es short track? Es una prueba en cross country, pero que es corta, que se hace por tiempo o por vueltas, determinadas vueltas o determinado tiempo, en un circuito corto. Digamos que es un trabajo de potencia y ahí pues se va cogiendo el nivel y se va cogiendo la preparación para los deportistas. También tenemos pues los que están hasta ahora iniciando, que pues ellos de pronto en todo no van a competir, pero ya van metiéndose en el cuento, van cogiendo el tiro a las competencias, van aprendiendo a manejar las cosas, a manejar los cambios, a manejar los nervios, a manejar, a controlar la bicicleta. Bueno, y pues también el público, porque por allá en la parte alta hoy tenemos un buen público que pues está animándolos y pues también hay que aprender a manejar la presión, que la gente nos grita, que nos anima, que vamos, que démosle, entonces hay que aprender a manejar todo eso. Que las caídas también son importantes, a veces se nos caen, y pues de eso también se aprende, entonces se aprende a manejar las cosas cuando sea ya a nivel competitivo. Así que los invitamos para que se vinculen a la Fundación Biking Villas, que estamos trabajando un proyecto bien bonito, que se ha venido trabajando año tras año y que pues día a día se reforza. Nuestro saludo a sus directivas, a Angélica Aldana, también a Cristian Calderón, a Diego Calderón y a Ilvar Calderón, que también pues, Ilvar Malaver Calderón, que también pues él es el instructor de los ya avanzados, con chicos que ya están participando a nivel nacional, a nivel internacional y que nos han dado buenos resultados. Pero no hay que descuidar el semillero, hay que continuar, y por eso estamos trabajando con el semillero que van de los 9 a los 12, 13 años. Y pues bienvenidos, cuando ustedes quieran, pues se pueden contactar con la Fundación y se les estará pues tratando de colaborar lo que mejor se pueda. Además que es un proceso formativo, no solamente competitivo, lo más importante es la parte formativa. Aquí los chicos tienen un espacio donde pueden recrearse sanamente, donde pueden pasarla bien, quemar su adrenalina y pues no, coger disciplina porque la verdad es que el deporte, ojalá cuando está bien dirigido, pues disciplina mucho a nuestros niños y que va a ser un bien para la sociedad en el futuro. Bueno, estamos acá en el sector de los tanques de Novateco, en la Fundación Biking Village, con todos sus grupos de trabajo, que tenemos el grupo de formación, el grupo de profundización y especialización, realizando un short track a modo de simulacro para probar varias cosas, probar elementos de competencia, para medir un poco, digamos, cómo ha venido siendo la preparación de diciembre y enero, ya que ahorita se aproximan las carreras. Y bueno, esto es un espacio que nos permite socializar con todos los muchachos, vernos, encontrarnos, pasarla bien, probar todas nuestras habilidades físicas y también las técnicas. Entonces, pues nada, estamos aquí pasándola muy bien con todos. Bueno, pues la actividad de hoy básicamente hace parte de una estrategia que hemos hecho de integración y de también como transformación de la concepción del ciclismo, sacándolo un poquito de la competencia, o más bien articulándolo. Entonces, cada mes vamos a hacer una actividad así. Hoy nos convoca un short track que hicimos con los tres grupos de vikingos, vikingos 1, vikingos 2 y vikingos 3, básicamente iniciación, profundización y especialización, respectivamente. Y invitamos hoy a algunos padrinos y madrinas que llamamos nosotros, que son algunas personas que nos apoyan de manera altruista durante el año. Entonces, es esto, una integración. Hemos hecho cuatro mangas, hacemos un short track, modificando obviamente los tiempos de acuerdo con los niveles. Y pues bueno, las familias y en este lugar que pues es nuestra casa, básicamente los tanques en Ubaté. Así que pues muy contentos de hacer esta actividad. Ubaté Fútbol Paz reinicia este gran torneo con la inauguración del Estadio Municipal Villa de San Diego de Ubaté. Está el torneo de Ubaté Fútbol Paz. ¿Y quién más que sus protagonistas para que nos cuenten de qué se va a tratar este gran torneo? Bueno, hoy nos acompañan los organizadores del Ubaté Fútbol Paz. Un torneo que se venía realizando por cuestiones de pandemia tuvo que suspender, pero se reinicia de nuevo ya con la reinauguración del Estadio Municipal Villa de San Diego de Ubaté. Vamos a tener un torneito donde siempre eran cuatro equipos. Esta vez ascendió un equipo más, el Deportivo Cali. Y ellos nos van a contar, cada uno de ellos son los líderes de los diferentes equipos de Santa Fe, Millonarios, América Nacional y obviamente el Cali. Nos acompaña Arley Castillo, él es el líder del equipo Cali. El concejal Eduard Gómez, un líder de Millonarios. El concejal Andrés Morales de Nacional. Andrés Espitia de Independiente Santa Fe. Jairito que nos viene también de Independiente Santa Fe. Y John Castiblaco que es el emblema de América de Cali. Entonces, como podríamos decir, sí, el emblema, el emblema. Entonces, ellos son líderes y han organizado, han estado frente del cañón en estos torneos. ¿Saben cómo es el tejemaneje? Esta vez está espectacular porque tiene muchos atractivos. Andrés, bienvenido al programa A Todo Pulmón. Muy buenas tardes, Juan Carlos. A usted y a toda la audiencia de Cableba TV y de su programa A Todo Pulmón. Quiero extenderles un cordial saludo de parte de la organización de cada uno de los líderes de los diferentes equipos que para este año 2024 nuevamente hemos decidido reunirnos en torno a este campeonato UAT Fútbol Paz con una labor social que hemos venido realizando en anteriores eventos. Y este año nuevamente hacemos el lanzamiento haciendo la inclusión del equipo del Deportivo Cali. Hoy contamos con el apoyo de la administración municipal en cabeza del alcalde Richard Bernal, de la Secretaría de Deportes Alejandro Delgado y pues los líderes de cada uno de los equipos que vamos a estar participando en esta tercera versión del UAT Fútbol Paz. Bueno, es una versión ya la tercera. Bueno, Andrés, hablemos un poquito de la organización, cómo se va a hacer y de los equipos. Hola, Juancho, buenas tardes. Buenas tardes a toda la teleaudiencia. Agradecerle primero por la invitación de estar acá en el programa Todo Pulmón. Agradecerle a la administración municipal, al grupo de concejales que apoyan este evento. Juancho, esta vez contamos con el Deportivo Cali. Venimos manejando el cuadrangular Santa Fe, Millonarios, América y Nacional. Ahora, pues, contamos con el apoyo de ellos. Vamos a realizar de igual manera, ¿no?, equipo de activos y de veteranos en los diferentes equipos. Ese día también vamos a tener la participación del equipo máster de Santa Fe y de Millonarios y un equipo, un partido entre el equipo femenino de Santa Fe y equipo femenino de Millonarios. Igual manera, hacemos la invitación a las niñas, si hay de América, de Cali, de Cali, que quieran participar, que bienvenidas son. Vamos a, creo que la organización, el programa de partidos va a ser siempre un partido de activos, un partido de veteranos, partido de activos y partido de veteranos. La idea es esa, Juancho. Bueno, entonces, esa es la organización. Y el concejal, Eduardo Gómez. Dos Millonarios. Buenas tardes. Primero, darle el agradecimiento por la invitación, Juancho, a este gran programa Todo Pulmón. Es importante decirle a la comunidad que estamos para servirle a ustedes. Ahorita creo que vamos a sacar nuestros números de teléfono, por si de pronto jóvenes, en la parte de activos o personas que ya se encuentran en la edad de veteranos, se quieran inscribir, les vamos a dar nuestro número de contacto para que por favor se comuniquen y la idea es empezar a formar el equipo y hacer un entrenamiento previo. Quiero agradecerle a mi concejal Morales, a nuestro compañero del Deportivo Cali, Arbey, a Andrés Espitia, que también es uno de los emblemas de este torneo, a Jairo y a Kikín, como lo conocemos. Entonces, muchísimas gracias, Juancho, y pues estamos prestos a servir. Bueno, concejal, sí, muchas gracias por la invitación. Usted va con los millos, solo los millos, ¿cierto? Gracias, Juancho, y a toda la audiencia, teleaudiencia de este importante canal de televisión. No, pues aquí estamos, he estado en la organización ya dos veces, esta es la tercera, ya conocemos cómo es la dinámica, y pues a partir de las experiencias ya este torneo, pues lo vamos a mostrar un poco más organizado de lo que ya han sido los dos torneos pasados. Importante decirle a toda la comunidad que este es un espacio familiar, de compartir con la familia, y ese ha sido el éxito que hemos tenido en las dos versiones anteriores. La gente estaba pidiendo a gritos una nueva versión de UAT Fútbol en Paz, y esta vez pues vamos recargados, no solamente con gente de UAT, sino con gente de toda la provincia. Importante, pues volver a resaltar la unión familiar, que este es un torneo para compartir. Acá hay unas reglas que me parece importante decirlas, ya nuestro compañero concejal dijo que iba a dar nuestros números para que se inscribieran, pero aquí simplemente el requisito primordial es además de ser hincha de alguno de los cinco equipos, es pues acatar las reglas, nada de juego brusco, esto no es competitivo, sino simplemente es un tema de compartir, un tema de labor social, los dos torneos anteriores pues les dimos una función social, aquí con mi compañero Kikín y todos le dimos una función social, generamos espacios pues para ayudar a algunas familias también, y pues vamos a ver esta vez con qué aportamos al crecimiento del tejido social de toda la comunidad, que eso es lo más importante de este torneo. Bueno, esto es lo importante, la actividad social, la recreación, el deporte, la competencia aquí pasa a un lado, de pronto no importa los marcadores, obviamente se quiere ganar porque es un torneo, hay que llegar a un campeón, pero definitivamente es más social y lo hable lo que se está haciendo. Bueno, encontramos en las puntas aquí al Valle del Cauca, separados, bueno listo, Arley Castillo, bienvenido al programa Atoado Pulmón. Hola Juan Carlos, buenas tardes, un saludo muy especial de parte de la Administración Municipal, nuestro alcalde Richard Bernal, y pues para mí es un honor y un gusto que nos hubieran tenido en cuenta por primera vez, que nos incluyan, llevamos muchos años acá, hemos representado a nuestro municipio de alguna u otra manera, todos los mineros, lo que le decía a nuestro compañero Andrés, van a quedar los contactos de nosotros, para que se inscriban, armemos unos equipos, que tengamos un fútbol en paz, en familia, tengamos nuevos, nuestro escenario deportivo, que lo vamos a inaugurar. Y nada, pues muchas gracias por la invitación y pues estaremos pendientes todos. Bueno, Arley del equipo Cali, y ahora pasamos contra el contrincante, el América, la Mechita. Muy buenas tardes para el grupo de compañeros y para la audiencia del canal y este excelente programa, como es Atoado Pulmón. Esta es la tercera versión que se va a hacer de este excelente campeonato que se hizo y queremos mejorar. La idea es que las personas que nos quieran acompañar, independiente, que no vayan a jugar, que lleven la camisa y que nos acompañen con las barras. La idea de esto es de labor social, para que la gente nos acompañe con un alimento no perecedero o con un cuaderno o un utensilio que se le pueda donar a los niños, que esto fue la iniciativa que se hizo desde el primer campeonato. Ayudar y la idea es que cuidamos este escenario, que vayamos allá y también podamos colaborar con la limpieza de este escenario y lo tengamos siempre en óptimas condiciones. Bueno, y es una noticia que nos agrada. Alimento perecedero, cuaderno, maletas, morrales para los niños que entraron al colegio, zapatos, lo que quieran. Podemos donarlos a nosotros, no nos cuesta y a ellos les va a ser de gran utilidad una labor social y hay muchos jugadores que podrían hacer esa labor social. Bueno, hay bastantes equipos, hablemos ya de los equipos. ¿Qué categorías, cómo se va a jugar, qué edades van a manejar? Bueno, Juan Carlos, este año el torneo tiene una dinámica súper interesante que por directriz pues del señor alcalde y de la Secretaría de Deportes pues quisimos que todas las personas que quieran participar de este evento lo puedan hacer de manera libre y abierta donde esperamos que se inscriban en cada uno de los equipos que representan y la idea es que entre la mayor cantidad de equipos que salgan pues se haga una eliminación previa al Pentagonal y posteriormente pues ya entremos a la fase del evento como tal. Entonces la idea es que de aquí hasta el lunes 19 de febrero puedan reclamar las planillas en la Secretaría de Recreación y Deportes, armar sus equipos, organizar con cada uno de los líderes que pues ya vamos a tener los contactos y puedan armar estos equipos para el día lunes ya saber con cuántos equipos vamos a contar, cómo se va a manejar el Fisturi, el reglamento como lo hablaba Jairito y la idea es que pues demos inicio a este gran evento. Este año vamos a tener también la obligatoriedad de cada uno de los equipos en cuanto a la uniformidad. Entonces la idea es que todos los equipos se uniformen, que todos vayan a representar y a vivir la experiencia, que esto más que nada es una experiencia de poder sentir ya la camiseta dentro de las graderías, dentro de las barras, sino poderla sentir también en la cancha y poder disfrutar y representar al equipo del cual cada uno somos hinchas. La idea es que también vamos a tener la participación de todos los grupos y de barras del municipio que están conformados. Ya también ayer ellos asistieron a la reunión previa y cada uno va a ir a hacer su show, su espectáculo, sus coros, sus cánticos y la idea es que esto podamos vivir el fútbol en paz. Bueno, esta es una fiesta futbolera que solo se organiza aquí en Uate y aquí en el Valle de Uate, donde pueden llevar sus tamboras, sus cornetas, sus pitos, los tarapos como se llaman y obviamente el humo de los extintores a colores. Bueno Andresito, hablemos de edades, ¿cuáles son las categorías y las edades? Juanchito, antes de eso, lo que dice acá mi concejal Morales, pedirle a la gente que va a estar en las graderías que no se preocupen porque vamos a tener barristas. Obviamente ya todo está, hemos cometido errores en los dos primeros cuadrangulares que realizamos, esta vez lo vamos a hacer un poco más organizado, ya con tiempo, ya tuvimos reunión con las barras de los diferentes equipos donde ellos ya saben que no pueden haber cánticos que tengan groserías, de insultos a los demás, a contrincante. Entonces, que no se preocupen, que vayan a disfrutar del carnaval que va a haber en las graderías del Estadio Villa de San Diego de Uate. También debo agradecer a la Oficina de Recreación y Deporte, al cargo de Alejandro Delgado. Es la primera vez que la Administración Municipal nos patrocina un evento de estos, lo hemos realizado dos veces y pues siempre nos tocó con las uñas, nos tocó, de cierto, la organización hizo parte, la parte económica, tuvimos que poner hasta para los almuerzos de nosotros, esta vez gracias a la Administración Municipal que apoya estos eventos. ¿Me va a dar el amor? Ojalá. Las edades, vamos a manejar de activos de 18 a 36 años y de 36 años en adelante hasta los 50. 55. 55 se van a manejar veteranos o jugadores inactivos. Ya el partido de máster, pues el que está organizando aquí, Juancho Torres, encabezado por él, es de 55 años en adelante. Las chicas creo que sí es libre, ¿no? Sí. Bueno, Armando, el equipo de chicas, complicadísimo, porque es que las niñas que están jugando ahorita son niñas jóvenes y ya son hinchas de la América y del Nacional, definitivamente haciendo, ya estoy haciendo un sondeo en los equipos de microfútbol femenino y la mayoría son hinchas de la América y Nacional. De pronto sí alcanza a salir el equipo de Santa Fe, de niñas y el equipo de millonarios podría salir, ya se está manejando eso. Bueno, entonces, edades de 18 a 35 años, a 36 años, categoría de activos. De 36 a 54, veteranos. Y de 55 a lo que alcance, 60, 65 si pueden jugar. Hay jugadores de 65, tenemos jugadores de 65 que se pueden poner los cortos y están en la cancha. Entonces, eso es un gran logro. Aquí está la pesada de la hinchada de los organizadores de Santa Fe. A este lado, como lo pueden observar, se ve la pesada totalmente. Y entonces, ahí estaremos en esas edades. Y bueno, entonces, Iván, un equipo de Santa Fe, un equipo de millonarios, un equipo de la América, un equipo de Nacional y un equipo del Cali. ¿Van a jugar los partidos? ¿Siempre va a descansar un equipo? ¿Todos los fines de semana van a descansar un equipo? Sí, Juancho, siempre es que es un equipo. Bueno, un equipo. ¿Horarios de los partidos qué días se van a jugar más o menos? Los domingos, se van a jugar los domingos, pues porque es el día familiar, es el día que esperamos a todos en el estadio. Vamos a estar, tenemos cuatro partidos, 9, 11, 1 y 3 de la tarde. Ahí esos van a ser los cuatro horarios específicos. Bueno, en el caso de que se presente un partido de más, como el de la máster o el de las mujeres, ¿se haría 8, 10, 12, 2, 4? Sí, claro que sí. Sí, entonces a madrugar, sí, sería la cancha se presta desde las 8 de la mañana, 4 de la tarde hay iluminación, entonces no hay ningún problema. Juancho, el tema de las eliminaciones que vamos a hacer se va a realizar entre semana, de noche, vamos a jugar de noche aprovechando la buena iluminación que tiene la cancha. Bueno, entonces esa es otra gran noticia. Las eliminatorias, por ejemplo, Millonarios, que tiene dos o tres equipos, se van a eliminar y hay salir un solo equipo. El América, que tiene dos o tres equipos también. Nosotros los equipos grandes como Nacional, como el Cali, como Santa Fe, sacamos de equipo, no necesitamos eliminatorias. Ustedes sí necesitan, ¿cierto? Sí, 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 necesitaríamos equipo. Una acotación importante y es que, si bien las categorías están diseñadas de 18 a 36, si alguien que tenga más edad de 36, bueno, los años que tenga, quiere jugar en activos, pues es permitido, porque pues igual el tema es de 18 a 36, activos, y pues sí, ahí ya en adelante es veteranos o inactivos. Bueno, esa es otra cosa. Acaba de decir algo muy importante, Jairo. Veteranos o inactivos. Una persona que tiene 36 años, 37 años, sí, pero no juega, es de peso pesado, no juega, no ha estado en ningún torneo, pero quiere participar, jugaría ahí en veteranos con la edad, no habría problema. Y lo más importante, Juan Carlos, también tener en cuenta que el torneo es para mayores de edad, porque pues ya tenemos bastantes chicos de 14, 15 años que nos han estado ya buscando, y la idea es que pues por responsabilidad y por temas de que pues de cierta manera ellos también hacen parte de clubes deportivos que durante el año están en constantes torneos y muchas situaciones de esas, pues se decidió que el torneo se va a realizar desde los 18 años con fotocopia de la cédula, con fotocopia de la EPS y pues obviamente realizando el registro de toda la planilla de inscripción. Bueno, eso es indispensable, la fotocopia de la EPS, planilla de inscripción, de todas maneras mayores de 18 años. Sí, usted lo dice, los niños hasta los 18 años están jugando durante todo el año en intercolegiados, intersonal, interclubes, escuelas de formación, el veterano tiene una oportunidad al año para jugar, el máster en 10 años es la oportunidad, por eso son solamente dos partidos de la máster, el primero la inauguración y el último la final, Conejo tiene todo el torneo para recuperarse, eso es lo que puede hacer porque después de un partido de esos definitivamente es una semana de recuperación. ¿Qué más tenemos para contar, señor consejero? Recalcarle a toda la comunidad que es la labor social la que hacemos nosotros, nosotros no estamos interesados en lucrarnos ni nada por el estilo, ya llevamos en este tercer cuadrangular, lo hacemos solamente porque nos gusta el fútbol, porque somos amantes de cada equipo que representamos, que los esperamos en el estadio, que pueden llevar lo que decía Kikín, alimentos no perecederos, utilices escolares, ropa en buen estado, que sepan que la pueden donar y que alguien le pueda dar una segunda oportunidad, déjase a una chaqueta, un pantalón, una camiseta, porque lo que nos interesa a nosotros es eso, terminar el cuadrangular e ir a, bueno, el cuadrangular ahora no, porque somos cinco, ir y pues llevar todo lo que recojamos a personas que en verdad lo necesiten. La labor social ante todo. Sí, Juan Carlos, también como lo mencionaba mi compañero Andrés, la idea es que somos, nosotros somos una organización, un grupo de amigos sin ánimo de lucro, de cierta manera, sí se van a recoger algunos recursos por cada uno de los equipos que van a ser invertidos, tanto en los uniformes, van a ser invertidos en la hidratación, van a ser invertidos en todo lo que tiene que ver con la premiación, vamos a contar también con algunos apoyos de empresas privadas y también con algunos apoyos de la Secretaría de Deportes que también se van a vincular pues con el tema de juzgamiento, con el tema de premiación, entonces todo esto es una reunión de diferentes sectores que nos vinculamos en torno pues a la pasión del fútbol y sin ningún ánimo de lucro y para que pues quede bien claro a la comunidad. Bueno, así como dijeron, se van a llenar, pero el problema sí, bueno Arley, hablemos un poquito de qué tienen que hacer los hinchas del Cali para poder participar. Pues Juan Carlos, aquí en UAT los hinchas del Cali creo que somos pocos, con este muchacho Pepón hemos decidido unirnos, sacar un solo equipo, entonces posteriormente ya nos conocen, lo conocen a él, me conocen a mí, pueden comunicarse con nosotros, ahí ya les daremos la información de cómo vamos a empezar a manejar el tema. La idea es que a más tardar el lunes, martes de la próxima semana, el lunes ya tengamos la planilla de 18 jugadores, vamos a tratar de sacar veteranos y activos, en femenino no creo, porque nosotros aquí ellas son más de Santa Fe, millonarios, nacional, entonces del Cali son pocos, de pronto americanos, pero pues ya nos veremos las caras con los americanos, fútbol en paz, por favor. Bueno, para los hinchas de millonarios, voy a dejar mi número telefónico, es 312-501-4520, 312-501-4520, es importante manifestar a la comunidad que si sacamos como millonarios 2, 3 o 4 equipos, no pasa nada, lo importante es que se registren ante las planillas y ya vamos a participar todos y pues el mejor representará pues al mejor equipo del país. Muchísimas gracias. Para toda la gente nacional, vamos a estar también organizando los equipos junto a un compañero que también hace parte de la organización que se llama Fabio Pardo, que es de Calzado Bucaramanga, el número de él es 322-844-4706 y el número mío, Carlos Andrés Morales, 313-254-9940. También invitamos, en las anteriores versiones tuvimos la participación de las porristas del equipo Atlético Nacional, entonces las niñas que quieran vincularse a esta actividad y quieran ir a apoyar al equipo, bienvenidas están a esta organización. Bueno, entonces ya tenemos otro, están los equipos, las barras y ahora las porristas, definitivamente una gran fiesta. Andresito. Sí, a ti toda la información. No, Andresito no es porrista, es organizador. Bueno, para las personas interesadas en participar del CUBI independiente Santa Fe, pues se pueden comunicar conmigo al 321-27-0733, 321-27-0733, o con el profe Andrés, que el número es 301-710-93-60, 70, perdón, 301-710-93-70. Ahí nos pueden llamar, claro que pues ya estamos con cupos limitados, pero si hay que abrir pues más plaza, pues la abrimos porque pues la idea es participar. Si sacamos los equipos, genial, porque eso es porque estamos creciendo en hinchadas, siempre hemos sido poquitos, pero de buena calidad. Igual, buenas tardes, las personas que están interesadas en participar en el Club América de Cali, este año se abrió convocatoria para dos equipos y los que quieran escribirse al 311-2099-245 y en veteranos igual, al mismo número, 311-2099-245. Bueno, ya tiene más números adelante. Bueno, sí, con nosotros los que quieren integrarse al glorioso Deportivo Cali, pues mi número telefónico es el 310-362-9518 o pueden comunicarse al 302-242-7540, ese es el número de este muchacho Pepón, él también les estará dando información. El jovencito del muchacho Pepón, sí que viene un gran amigo deportista y definitivamente dígame Jairito que somos poquitos al igual que los que tenemos títulos suramericanos o continental. Somos los mejores definitivamente no hablo mal. Bueno, sí, bueno, definitivamente esto es una fiesta, una fiesta de amigos, una fiesta que se va a disputar próximamente, fecha posible de inicio de este torneo. La idea es que ya el lunes podamos tener las planillas ya diligenciadas para nosotros poder de acuerdo a la cantidad de equipos establecer el cronograma y yo creo que a inicios del mes de marzo estaremos dando todas las fechas para la organización y que ya cada uno de los equipos se pueda programar y todas las familias subatenses nos puedan acompañar en el estadio municipal. Bueno, es espectacular, la fiesta empieza en marzo, más o menos a marzo, principios, mediados, en marzo, en marzo ya llega a ser, se inicia, ¿por qué? Porque ahorita mientras se cuadran se mandan a hacer los uniformes, van a estar bien uniformaditos, entonces vamos a tener una fiesta futbolera espectacular, la única que se hace en el país, yo creo que en el país se haga algo así parecido. No, Juanchito, creo que no, estamos pues la vez pasada con Moralitos para el segundo cuadrangular y nos, se acercó un grupo de barristas de Bogotá que querían apoyar por la intención, pero pues como no se hizo seguido al otro año, no creo que tengamos, pues hay que volver, de pronto viene Invisita por el tema de estar apoyando acá. De los amigos que vienen. Juancho, importante, es la primera vez que vamos a tener todos los equipos uniformados, gracias al aporte que hace cada uno de los jugadores que participa, a la oficina de deporte, al aporte de los patrocinadores que tenemos, es la primera vez que todos los equipos tanto en fase eliminatoria como en fase ya del torneo vamos a estar uniformados todos. En verdad es muy poco el aporte que se le pidió a cada jugador, pero ese, por el aporte que se pidió cuenta del uniforme, la hidratación durante el torneo, juzgamiento y aparte de eso vamos a apoyar a las mismas barras que van a alentar a los jugadores con bombas, con las bengalas, con los extintores, entonces va a ser, está espectacular, vamos muy bien. Bueno, lo importante es eso, cada vez mejorar, por los errores se hacen experiencias y la experiencia se hace sabiduría, entonces ahí tenemos al consejero. bueno, también es importante que estamos en conversaciones con exjugadores de varios equipos, entonces la idea es que en la final es importante aclararlo, de pronto vamos a tener la presencia de varios exjugadores, no podemos decir los nombres porque es una sorpresa, la idea es que ustedes pues se acerquen y vayan y pues se tomen la foto. Muchas gracias. Bueno, también vamos a tener nuestros exjugadores profesionales que ya jugamos con algunos de ellos, de pronto pueden venir, yo también estoy hablando anoche con algunos de ellos, está un poco complicado porque ya para esa época empiezan torneos, el torneo de la B, el torneo, porque ellos están ahorita, tengo algunos amigos que están de electores técnicos de Fortaleza, Tigres, entonces ahí están manejando, pero bueno, de todas maneras es una invitación grandiosa para toda la provincia de Guateje, para la provincia porque ya viene toda la provincia, hay jugadores importados en los diferentes equipos, por ejemplo, Santa Fe tiene una gran importación de un jugador de Cucunoá y así por el estilo todos tienen, de Zutatausa vienen, de Tausa, de Fúquene, de toda la provincia vienen, por ejemplo, la parte de Susa y Simijaca, ellos son muy Santa Feleños, no sé por qué, pero Santa Feleños a morir, esa parte es bastante, pero entonces, ellos quieren venir pues también van a jugar en sus diferentes categorías, de pronto un jugador que no es activo, tiene 50 años, puede jugar en la Master de 55, porque no es activo, no es el jugador que va a cambiar la diferencia como un jugador de 54 años que es activo todavía, sí, que cambia diferencia, no, aquí no marca diferencia, un jugador que no es activo, entonces, eso lo vamos a hacer, bueno, entonces, ¿qué resta por decir? ¿algo más por decir? ¿listo? ¿claro? Pues esto es un mensaje muy claro para todas las nuevas generaciones, para todos los jóvenes, que así como nosotros acá nos sentamos, a veces pues molestamos entre nosotros, esto simplemente es un deporte, a veces la gente se toma como todo en la vida las cosas de pronto personales y esto genera violencia y eso es lo que nosotros buscamos, demostrar que por ejemplo acá con Quique, con Moralitos y con todos, pues uno puede tener una camiseta diferente, se puede molestar, puede entre comillas cargar al otro, decir o no decir, pero eso queda ahí y simplemente esto es un ejemplo de convivencia para que las nuevas generaciones entiendan que el fútbol es solo eso, fútbol y que más allá de eso está pues la amistad y la convivencia de cada una de las personas y eso es lo que se busca con este torneo, que la gente, que veamos que somos un ejemplo de convivencia, de buenas prácticas y que podemos estar todos en un estadio con una camiseta diferente sin necesidad de agredirnos ni verbal ni físicamente, ese es un mensaje claro de este torneo. Eso es lo que tiene que ser porque definitivamente si vamos a nivel profesional es complicado, es complicado esas barras, pues lo vamos a hacer aquí, vamos a dar el ejemplo aquí en la provincia, por eso el nombre Boate Fútbol Paz, aquí vamos a estar todos los cinco equipos con las diferentes camisetas, con los diferentes trapos como lo llaman y como lo llaman los hinchas, con los diferentes cánticos, pero siempre en una hermandad, un abrazo de solidaridad entre todos y algo muy especial que por una causa un bien común, algo muy social, que es recoger recursos para aquellas personas que pronto no lo pueden hacer, lo vamos a divertir y vamos a hacer una labor social. Entonces, una gran invitación a todos los aficionados, a todos los hinchas, los hinchas, las barras que tienen estos diferentes equipos, a que expresen, hagan sonar sus tamboras aquí en Uate, si de pronto es muy complicado irse hasta Cali, muy complicado ir a Medellín, pero ellos van y las llevan, pues háganla sonar aquí en Uate, los tambores, las banderas, los extintores y las niñas, las porristas, armen sus escuelas de porrismo en cada equipo porque definitivamente es espectacular. Ahí lo haremos y lo esperaremos, Andresito, muchachos, ¿algo más? Bueno, sí. Juanchito, pues nada más, resta solamente agradecerle a usted que creo que los tres cuadrangulares que hemos hecho siempre ha estado ahí firme, ahí al cañón con nosotros, ha sabido cómo han sido de duras las cosas y que hemos sacado estos proyectos adelante, han sido de gran impacto para nuestra comunidad, para toda la, para, pues principalmente cuando lo hicimos era solamente el municipio, ahora que dimos puertas abiertas a toda la provincia, agradecerle eso a usted, Juancho, en verdad que creo que para mí como jugador amante del fútbol no ha habido nada más satisfactorio que ver el estadio lleno como lo tuvimos la vez pasada, más de mil personas, las camisetas rojas, azules, verdes en la tribuna, la gente súper contenta, feliz, agradecida, entonces, estas buenas prácticas, gracias a usted por el apoyo y pues desde que nosotros podamos ir de licencia, ahí estaremos siempre. Juanchito, se llamó a los medios de comunicación para que cubra, ¿se van a estar allá cuando tenemos? Sí, si nosotros vamos a estar allá en las transmisiones en directo, si es complicado porque nos toca traer narradores, que aquí en la región no hay narradores, pronto Héctor Garzón si pueda venir, si haremos algunos partidos, haremos las transmisiones en directo, estos partidos porque eso es trascendental, ahí estaremos cubriendo el amor y la pasión por el deporte, nos hace estar ahí metidos, por eso estamos así y definitivamente tener la posibilidad de ponerse los cortos a este edad es algo que vale más, vale mucho, 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 mucho y eso no tiene precio, entonces una invitación a toda la comunidad y a todos los hinchas de estos equipos que lo que se viene es espectacular, UAT Fútbol Paz. Bueno y no teniendo más por esta semana, recuerde que la próxima semana tendremos más deportes con la cámara de Javier Ruiz y recuerde que les habló Juan Carlos Torres para su programa A Todo Pulmón de Cableo A TV, Cableo A TV, más proyección, más televisión, bye bye. ¡Suscríbete al canal!